Un placer con los alumnos de Dirección General, futuros licenciados en Administración de Lomas. Estamos analizando la continuación del caso Nissan-Renault, que esta semana nos disparó la noticia de Carlos Bosch, a partir de su detención preventiva al menos, y vamos a hacer conclusiones de lo que fue el post-caso. El sábado anterior habíamos analizado el caso Nissan-Renault y la brillante gestión de Carlos, y hoy estamos analizando la situación a partir del lunes 19 de noviembre, donde se lo detiene. Hoy es 24 de noviembre del 2018 y vamos a escuchar la conclusión de los directivos de Lomas. Si bien una persona que tiene mucho poder, como fue el sido de la Nissan-Renault, puede llegar a pasar, que pierda el poder y termine presa. Para mí la importancia de la responsabilidad es que tiene un cargo de directivo. Sí, para mí lo que me deja es el nivel de dificultad que arraiga a buscar una de estas magnitudes, donde puede pasar cualquier cosa. Actuar con cautela y compromiso. Las estrategias tanto corporativas como empresarial marcan la tendencia en la empresa. Que ninguna ventaja competitiva dura para siempre. Yo aprendí las pujas políticas dentro de la organización. La complejidad de lo que es la gestión en una organización tan grande. Sí, que no es fácil manejar una empresa y siempre mantener el mismo estatus. La complejidad política de las grandes corporaciones. Estar preparados para las peleas políticas y poder crecer dentro de ellas. La importancia de la política dentro de las organizaciones y cómo cambió hoy el pestel de Renault-Nissan a partir de este hecho. Lo que es el poder, la política y la corrupción dentro de las grandes organizaciones. Un día puede ser el referente y saludar a una gran empresa en la industria. Y al otro día puede ser el que la avergüenza. La importancia de las relaciones aún políticas y cómo afectan a la estrategia de la empresa y la compañía. El gran reto de manejar una gran corporación y la responsabilidad que hay que manejar. La complejidad de manejar grandes organizaciones y la responsabilidad también que conlleva. El gran reto... El gran reto de, bueno, en este tipo de corporaciones, la lealtad y la responsabilidad que conlleva eso. Te asustaste, no tengo que meter preso a vos. Bueno, nada es lo que parece que todos tenemos que comunicarnos e informarnos antes de dar determinadas opiniones. Si pueden, hablen fuerte. Hay que ser prudente al momento de juzgar cuando uno lee una noticia. ¿Cómo las fuerzas del entorno pueden condicionar un gran puesto en una gran empresa? Más allá de que no se sabe si hay verdad o no lo que pasó, es un gran ejemplo para poder hacerlo acá en Argentina. Bueno, repito, otra vez hay que tener en cuenta el gran manejo de una corporación y tener en cuenta las responsabilidades. ¿Vos, Vero? ¿Quedó alguien acá, vos? Lo que me gustó del caso fue que, como los medios a veces sometían información y cuando uno empieza a buscar la información de diferentes fuentes, no solamente podemos pensar que es corrupción, sino también que puede llegar a ser un caso de política. A lo que voy con esto, que la experiencia y el aprendizaje no busquen solamente una fuente, sino asegúrense de buscar en varias, cotejar y sacar su propia definición. Voy a dejar acá como un homenaje las fuentes, realmente interesantísimo todo lo que nos ha preparado CEO Talent. Como siempre un lujo y, bueno, yo voy a cerrar con Lomas, 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 pero hay otra frase que ya se ganó, que la de Juancito, así que, ¿cuál es tu frase? Esto es Lomas. Lomas, Lomas, Lomas.